No, 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 no Me equivoqué yo de persona Jugaste tú conmigo y te quedaste sola Ahora que yo te conozco no creo en nada Niñita con cara de santa pero es malvada A ti se te olvidó una vez más Que aquí nadie se muere por amor Si te vas mejor no vuelvas Mejor que tú estés lejos a que tú estés cerca Voy a seguir tomando y enterrando penas Con otra encima mientras fumo de la huelga Sé que me piensas y te molesta Porque no salgo de tu cabeza De ti soy la pieza de tu rompecabezas Paloma que se va de mi nido ya no regresa Paldito como dice Anuel Me sobran cinco como sesh Paloma me dijo una vez Papi si está triste busca cuatro que Si te vas mejor no vuelvas Mejor que tú estés lejos a que tú estés cerca Voy a seguir tomando y enterrando penas Pon otra encima mientras fumo de la huelga Ya tu mensaje no respondo En mi teléfono no estás de fondo Tú creíste que yo era tonto Mami tú estás crazy más de lo normal Arranca pa'l carajo contigo no hay na' que hablar No te niego que a veces te pienso Pero luego recuerdo que tú no tienes sentimiento Y si te vas mejor no vuelvas Mejor que tú estés lejos a que tú estés cerca Voy a seguir tomando y enterrando penas Pon otra encima mientras fumo de la huelga Me equivoqué yo de persona Jugaste tú conmigo y te quedaste sola Ahora que yo te conozco no creo nada Niñita con cara de santa pero es malvada Beso yo a ti Si te vas mejor no vuelvas Mejor que tú estés lejos a que tú estés cerca Voy a seguir tomando y enterrando penas Pon otra encima mientras fumo de la huelga Yo El subestimado Corazón de León Dímelo Daniel Pana 7 Records Dímelo Boquilla Yo 7 Records Que tú te creíste que yo iba a llorar Mami tú te fuiste de la cojín normal No me tires al cel Que no va a virar Te pregunta por qué Te la voy a explicar Estoy puesto pa' mis millones Pa' mis canciones Y con la fama que va yo tendré mejores Yo quiero mi Lambo Yo quiero mi Porsche Con los diamantes que me brillan en la noche Si te vas mejor no vuelvas Mejor que tú estés lejos a que tú estés cerca Voy a seguir tomando y enterrando penas Voy a seguir tomando en la noche Voy a seguir tomando Júri